Me gusta así Me gusta así Y me gusta así Me gusta así Bien sabroso Me gusta así Esto no es ají Me gusta así Esto es un bombón Me gusta así Me gusta así Me gusta así Así, así Me gusta así Y el chavaca Me gusta así Pa' ti, pa' ti Me gusta así Gózalo ya Me gusta así Oye bigote Me gusta así Toca tu piano Me gusta así No seas malote Me gusta así Mueve esa mano Me gusta así Juega Héctor Juega Héctor Mueve esa mano Mueve esa mano Mueve esa mano Mueve esa mano Y ahora pa' guisear, yo voy a contar Vamos por el uno, voy buscando a Bruno Y llego al dos, me encuentro a Baldo Sigo por el tres, me pico un cienfiel Vamos por el cuatro, encima de un gato Cuando llego al cinco, me encuentro a Jacinto Sigo para el seis, montado en un buey Me gusta así, me encuentro yo a Pepe Me gusta así, cuando llego al siete Me gusta así, yo seguí pa'l ocho Me gusta así, comiendo bizcocho Me gusta así, cuando llego al nueve Me gusta así, lo que vi fue nieve Me gusta así, así es que cantando Me gusta así, se está terminando Me gusta así, este numerito Me gusta así, y con un besito Me gusta así, le digo adiosito Me gusta así, yo seguí pa'l ocho Me gusta así, yo seguí pa'l ocho